Bienvenidos a todos, saludamos también las personas que nos siguen por YouTube. Bienvenidos y un saludo a todos. Buenos días, una vez más. Gracias. 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 La palabra de Dios toda es inspirada por Dios y es útil. toda la palabra. Y esto nos lleva a pensar o esto nos lleva a un punto cuando leemos las escrituras. vemos cuánta insuficiencia o cuánta necesidad tenemos nosotros para poder extraer la vida de las escrituras para poder extraer lo que está escrito aquí, extraer esta vida para que podamos ser enriquecidos y tener la vida en nuestros corazones, en nuestras almas. Cuánta necesidad tenemos porque nuestra mente natural, nuestra mente natural no puede captar la vida que hay aquí, entonces necesitamos ayuda del Espíritu Santo, necesitamos orar. Y por eso hay una cosa, cuando leemos estos textos y cuando leemos la Biblia un consejo que me gustaría que podáis tener, muy importante leer la Biblia junto con la oración, mezclar estas dos cosas, orar y leer. Bañar los textos con la oración para que Dios pueda iluminar nuestras mentes y que podamos ver esta vida que está escrita aquí. Y hemos visto estos textos, he dicho antes, complicados, que parecía que no tienen nada, pero tienen mucha riqueza y mucha vida. Amén. Y también digo que la palabra de Dios, podemos decir que tiene una melodía. Y el Espíritu Santo tiene una melodía cuando el autor que ha escrito estas escrituras tiene una melodía que nosotros tenemos que tener un oído presto para poder oír el sonido del Espíritu Santo en las escrituras. Y esperemos que esta mañana podemos captar la intención del Espíritu Santo, lo que nos quiere hablar. Vamos a estar aquí en Mateo 2, versículo 13 hasta 18. Que alguien, por favor, si alguien me puede ayudar a leer. Mateo 2, versículo 13, 18. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció el sueño de San José y dijo, Levantate y toma al niño y a su madre y huye aquí, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños, menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había ingirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Vale, muchas gracias. Y bueno, aquí vemos esta huida a Egipto. Bueno, José ha cubierto bastante parte de estos textos. Y hoy, pues vamos a tratar tres puntos de estos textos. Vamos a tratar, primer punto, vamos a hablar de la obediencia, viendo a José, que fue un hombre obediente. Y luego vamos a ver, segundo punto, vamos a ver Herodes, que es un hombre malo. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar la maldad de hombre, de un hombre depravado. Y vamos a ver, si nos da tiempo, también tercer punto, cumplimiento de la profecía. Y aquí estamos en esta porción, huida de José y María y de Jesús en Egipto. Luego desde el versículo 19 es regreso de Egipto. Esto igual hablaremos otros domingos. Pero bueno, cuando uno tiene que lidiar con un texto así, cuando uno se encuentra que se topa con un texto así, sería demasiado orgulloso, demasiado arrogante o prepotente por mi parte, que yo podría decir que yo soy capaz de entender todo, que soy capaz de explicarlo todo. Sería demasiado orgulloso, demasiado prepotente, que yo podría decir que yo entiendo todo lo que dice este texto. Pero también entiendo que no es casualidad, que justo a mí, este domingo, me ha tocado predicar de este texto. Justo a mí, yo creo que no es casualidad. Entonces, primeramente, lo que yo debo que ver, lo que yo debo que ver, qué es lo que Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere hablarme a mí. Y primeramente tengo que ver qué es lo que este texto tiene para mí. Poder entenderlo yo para poder explicarlos a otros. Porque si yo no lo entiendo, difícilmente que podré explicarlos a otros. Y vemos una vez más, una vez más, cuando te ves con un texto así, cuánta es nuestra necesidad que Dios nos ayude. Cuánta es necesidad que somos tan pobres, insuficientes, incapaces de poder comprender un texto así. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Vemos que nuestra autoconfianza, nuestro creernos que poder explicar algo así, que no entra. Y para poder captar el pensamiento del autor, poder captar el pensamiento del Espíritu Santo, necesitamos mucha ayuda. Y espero, y espero que esta mañana podemos captar todo junto, como iglesia, que podamos captar lo que realmente Dios quiso enseñar en este texto. Y bueno, aquí, primeros dos textos vamos a meternos. Dice, después que partieron ellos, lo que hemos leído aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José, dijo, levántate, toma al niño a su madre, huya a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matearlo. Y él, despertándose, tomó de noche al niño y su madre se fue a Egipto. Y vemos aquí, vemos aquí este texto donde vemos a José que no cuestiona por ningún momento de lo que ángel le había dicho que tenga que hacer. No hay ningún momento una oposición, no hay ningún momento, ningún acuestionamiento de lo que ángel le había mandado. Él se somete, se sujeta, se rinde, obedece, inmediatamente se levanta y huye al Egipto. Y hemos hablado un poco de lo que quiere decir Egipto. ¿Os acordáis? Semana pasada. ¿Os acordáis? ¿Estáis conmigo? Perdona. Hemos hablado de lo que un poco representaba Egipto para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Era un lugar de esclavitud. Era un lugar de la servidumbre, donde ellos pasaron mal, donde había una amargura del espíritu, donde estaban bajo dominio de Faraón. Y esto era un lugar de esclavitud de Egipto. Representaba esto. Y para el pueblo y para la nación de Israel, esto fue marca de su historia. Ellos estaban en Egipto por 400 años, viviendo bajo una esclavitud. Y aquí vemos que el ángel de Dios manda a José a Egipto. Qué curioso, ¿no? Que un lugar que era un lugar de esclavitud, donde Dios lo tuvo que sacar con mano poderosa y guiarlos a la tierra prometida. Aquí en este lugar vemos que Egipto es un lugar de seguridad, un lugar de la salvación. Y posiblemente, en la historia, dice la gente que un poco comentarista, habla que Egipto tampoco no era un lugar mal en este sentido, en el tiempo en este que estamos ahora, en el sentido que la gente iba ahí huyendo de la situación que estaba ahí actualmente y que era naturalmente irse ahí. Pero podíamos pensar un poco, ¿no? Como José en ningún momento, José en ningún momento, en ningún momento cuestiona lo que Ángel le está hablando. En ningún momento dice, vaya, qué viaje más largo hasta Egipto. No podría ser otra manera. No podríamos usar otros medios. No, no está escrito nada de esto. Él se levanta y obedece. Y cuando nosotros un poco pensamos en esta historia y somos gente que tantas veces afirmamos que Dios es soberano, ¿sí? Afirmamos que Dios es soberano, amén. Decimos, Dios es soberano, Dios es el que controla todo. Él puede cambiar un lugar de esclavitud y ser un lugar de salvación, de reposo, de seguridad. Y puede mandarte en este lugar a pesar de nuestras ideas y pensamientos. Pero Él es soberano. Y cuando, por ejemplo, yo en estos días estaba leyendo este Salmo 93 donde dice, Jehová reina. Primer versículo, Jehová reina. Y muchos de nosotros se llenan nuestros corazones cuando decimos, Jehová reina. Él tiene control sobre todo. Él es rey absoluto. Él reina. Él nada sucede en esta vida si Él no lo permite. Se llenan nuestros corazones. Leen los Salmos estos. Que Él está vestido de magnificencia. Que está en su trono y como Biblia. Que es para siempre, eternamente. Él reina. Él es rey. Y nos gusta hablar de la soberanía de Dios. Nos encanta saber que Dios es soberano. Que Él es rey absoluto. Y no un rey que va a reinar un día, en un futuro, en un milenio, donde va a ser una justicia perfecta. Si no es un rey, es presente. Ahora mismo Él reina. Y cuando leemos Evangelio de Mateo, cuando leemos Evangelio de Mateo, autor Mateo, habla del reino de los cielos. Muchas de las cosas que Mateo habla y que recalca, describe a Jesús como Mesías, como rey que tenía que venir, con la profecía que se tenía que cumplir. Entonces, habla del reino de los cielos y habla de un rey, Mesías, Hijo de Dios, Ungido, Señor. Y muchos de los textos en Mateo vemos que Él trata esto, Jesús como rey. Y no solamente un rey que viene a establecer un reino político y exterior, que viene a liberar el pueblo judío de los romanos. Él es un rey que quiere reinar en nuestro interior. Él es un señor que quiere sentarse en el trono de nuestros corazones. Él quiere ocupar el trono de nuestras vidas, en nuestros interiores, ahí en lo profundo, donde tantas veces está sentado nuestro yo, donde tantas veces está sentado nuestro ego, nuestros planes, nuestros pensamientos. Ahí donde Dios, Jesús, Jehová, quiere reinar, donde Él quiere sentarse en lo íntimo de nuestras vidas. Él quiere ocupar el lugar y ser Señor. Y como Señor y como Rey, Él tiene unos estatutos, Él tiene unas instrucciones, Él tiene unas demandas, unas leyes que debemos, ¿qué? Obedecer. En la que tenemos que obedecer. Un Señor, alguien que quiere tomar señorío y control de nuestra vida, demanda que les obedezcamos, que no vivamos de cualquier manera. Él tiene una manera que Él quiere establecer que nosotros vivamos. Y creo que es algo importante, ¿no? De que podemos ver este punto, que nosotros como siervos de Dios, como esclavos por amor, tenemos que este deber de obedecer al Rey. Y muchas veces he encontrado personas que sepan explicarme muy bien la doctrina de soberanía de Dios, que saben hablar bastante de la soberanía de Dios. Y cuando llegó tiempo en sus vidas que tenían que entregarse, que tenían que rendirse, que tenían que obedecer, que tenían que dejar el control de sus vidas a Jesús, ellos preferían vivir sus vidas. Ellos preferían tener ellos control, que Jesús sea el Señor de sus corazones. y muchas veces nos encontramos con las personas que sepan muy bien de la doctrina de la soberanía, pero cuando llega al punto de obedecer que Jesús toma el control y que Él sea por completo Señor de nuestras vidas, hay muchas veces cuando nosotros queremos ocupar el trono y ser nosotros soberanos. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de esto, en Juan 6, 60, vamos a leer. ¿Le puede leer a alguien, por favor? Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y vemos aquí algo contrario, hemos visto a José que se levanta sumiso con este espíritu dócil, humilde, a la voz del ángel, se levanta y obedece. Pero aquí hay una situación donde Jesús habla que tiene que participar de su carne, de su sangre, que tiene que participar de su muerte, de su resurrección y aquí los discípulos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede obedecer? ¿Quién la puede llevar a cabo? ¿Quién la puede llevar a práctica? ¿No? Como que dura es, porque ellos tenían sus pensamientos, sus ideas y para ellos era duro aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Mientras estaban en un ambiente donde había comida y donde les seguían, estaba todo bien, pero cuando llegó una palabra, una palabra que les sacó un poco de lo que ellos estaban pensando, en sus ideas, empezaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? y en versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y 67 dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si sólo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Si sólo tú tienes palabra de vida eterna. Y vemos a Jesús cuando ve la situación se voltea y empieza a hablar a los doce. En ningún momento Jesús pensó, bueno, había muchos seguidores, mucha multitud que iban tras mía y de repente aquí unos discípulos empiezan a volver atrás y en ningún momento pensó, bueno, vamos ahora a rebajar el estándar del Evangelio. Vamos a bajar un poco que reducirlo, vamos a que sea más suave, que sea más bajo, una medida más baja. Vamos a suavizar el Evangelio. Bueno, como no hay número de las personas que se están yendo, pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a suavizar. En ningún momento vemos esto. Jesús se voltea y dice, ¿queréis iros vosotros también? Y le dice a los doce, ¿queréis iros vosotros también? En ningún momento rebaja el coste, el precio de discipulado. En ningún momento baja esta obediencia que es necesaria para seguirle. Si alguno quiere ir en pos de mí, ¿qué? Toma su cruz cada día. Deja a su padre, deja a su madre. Jesús tiene que ocupar el primer lugar. Quiere estar en el centro de nuestra vida. En ningún momento dice, bueno, como son tantos que se están yendo, bueno, vamos a suavizar. Que la cosa sea más suave, que no sea tan duro, que no sea tan difícil. Se voltea y le dice, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes la palabra de vida eterna. Solamente tú tienes la palabra que dan vida, que son vida eterna. Y esto aquí vemos como Jesús demanda una obediencia, demanda un coste, que demanda un sacrificio, que no es a cualquier manera. En Juan 10, 27 vamos a seguir viendo este punto de la obediencia. 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. No solo se conforman con oír, no solamente son oidores olvidadizos, sino son gente que ponen en práctica, son hacedores, ven su realidad y ponen en práctica. Son gente que oyen la voz de Dios y lo obedecen y lo siguen. Oyen la voz del pastor y le siguen y obedecen al pastor. Y gracias a Dios por las personas que en la historia han oído la voz de Dios y la han seguido y la han obedecido. Porque si hoy tú y yo podemos tener esta palabra que la tienes en tus manos, que yo la tengo en mi mano, porque a largo de la historia a través de los concilios que se hicieron en Nicea y otros lugares donde habían debates que escrituras tienen que componer en Canón, ahí había gente que estaban dispuestos a oír la voz de Dios y obedecerla. Poder discernir cuál escritura no está ni es cabalzón, oyeron la voz de Dios y muchos de ellos tuvieron que dar su vida oyendo esta voz, obedeciendo esta voz para que tú y yo hoy podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Qué importante es esto, poder oír la voz de Dios y obedecerla, estar dispuesto, esta gente estaban dispuestos a dar su vida para que tú y yo hoy podemos tener la palabra en nuestras manos. Y no sólo esto, cuando hablamos de Salmo 23, hoy en este tiempo, bueno, estos días mis hijos estaban aprendiendo Salmo 23, ahí estaba Tamara, ahí estaba mi mujer, y estaban aprendiendo Salmo 23, ellos ahora en casa vienen y están citando Salmo 23, y yo creo que todos lo conocemos de memoria, ¿sí? Jehová es mi, nada me, en lugares de delicados pastos él me, lo conocemos de memoria, ¿sí? y este lugar, este momento es especial, Señor es mi pastor, nada me faltará, qué bien, en delicados pastos, ahí donde hay abundancia de comida, donde hay abundancia de pastos, junto al agua de reposo, aguas de reposo, qué bendición, qué buen lugar, ahí todos queremos estar, ¿sí? en lugar de reposo, en aguas, donde hay mucha, donde hay descanso, donde hay mucha bendición, ¿sí? nada nos faltará, pero hay momentos cuando el pastor decide, decide, pastor, de llevarnos en la valle de la sombra del norte, ahí él decide llevarnos por ahí, y nadie quiere pasar por este camino, nadie quiere ir en la valle de la sombra del muerte, pero pastor decide de llevarnos ahí, nosotros no queremos, no nos gusta, diríamos, puede ser otra manera, puede ser otro camino, ¿por qué tenemos que pasar por ahí? ¿por qué en esta manera? ¿por qué por este lugar? Pero él ha decidido de que nos lleva ahí, para poder llevarnos a un fin, para podernos llevar a otro lugar, pero en este momento no comprendemos nada, no entendemos nada, estamos cruzando la valle donde no entendemos nada, pero ahí está su barra y su callado que está infundiendo nuestro aliento, y en estos tiempos donde nuestra fe es probada, donde estamos sin entender y donde únicamente que podemos hacer es confiar en el pastor, que él sabe dónde nos quiere llevar, a qué lugar nos quiere llevar, a qué lugar nos quiere traer, ahí donde aprendemos obediencia, ahí donde aprendemos obediencia, en esta valle, donde él nos lleva, y donde tenemos que estar con esta fe, confiando plenamente que él sabe lo que hace y dónde nos quiere llevar, y nosotros, muchas veces, y seguro muchos de nosotros, queremos terminar nuestra carrera tranquilo, queremos estar en un lugar tranquilo y terminar nuestros días tranquilos, ¿sí o no? Si pudiéramos escoger cómo terminar la vida cristiana, pues diríamos en un lugar tranquilo donde nadie nos molesta, pero por ejemplo, si miramos en el hecho, si no nos da tiempo de mirarlo, lo digo así, en el hecho vemos dos diáconos, no ni pastores, ni ancianos, dos diáconos, siervos, Felipe y Esteban, Felipe y Esteban, y vemos dos diferentes resultados, vemos uno que obedece a predicar y ¿qué le sucede a Esteban? Es apedreado, muerte, muere bajo las piedras y vemos a Felipe que Dios le habla, obedece y habla a este Etiopía y en este momento la gente dice que se abre el Evangelio en África y él termina en Cesarea, Cesarea es un lugar tranquilo, de reposo, ahí donde terminó y vemos dos diferentes resultados, uno obedece, predica y es apedreado, termina su vida a muerte y vemos otro que termina en Cesarea, en un lugar tranquilo y ¿qué digo con esto? Nosotros no nos deben que preocupar los resultados, nosotros lo que nos toca es obedecer. Fin y resultados Dios decide donde quiere que acabemos y como quiere que acabemos pero a nosotros lo que nos toca es simplemente ¿qué? obedecer al llamado que Dios nos ha dado. Ministerio de Alabanza, otros ministerios que podemos tener siervos, obedecer al llamado y Dios va a dar el resultado. Y cuando hablamos de la obediencia, cuando hablamos de este punto, no podemos de no hablar de una obediencia perfecta. ¿De quién es? ¿Eh? De Jesucristo. Vamos aquí a abrir en Hebreos 5. 5 de 7 a 9 y 10. Cristo lo dio de su carne ofreciendo luego sus súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de la muerte de la muerte. Gracias. Y bueno, es un texto que no podemos entrar mucho pero vemos que Jesús tuvo que aprender obediencia y claro, Jesús, cuando hablamos de Jesús Él es unigénito, ninguna otra persona hubo como Él. Él era 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas en una misma persona. Es un misterio. Y claro, cuando Él tiene que aprender la obediencia no es como nosotros. Él nunca fue rebelde, Él nunca fue desobediente, Él nunca ha tenido pensamiento de mal, Él siempre ha tenido pensamiento de pureza, de limpieza, pero aquí dice que tuvo que aprender la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Dice, en el día de su carne, mientras Él andaba en esta tierra, mientras Él estaba en la carne, como humano tuvo que aprender obediencia. y vemos en diferentes épocas de Jesucristo, desde su nacimiento, su crecimiento, vemos esta tentación en el desierto y vemos luego hasta la muerte, muerte en la cruz que siempre fue obediente. En varias tentaciones, en varias situaciones, Él siempre pudo resistir obedeciendo en una manera sujeta al Padre. Vemos esta preciosa relación Padre-Hijo y cuando miramos la tentación podemos decir, no, que Él era Dios, para Él era más fácil, para Él era más fácil resistir a la tentación, pero por ejemplo, cuando el diablo le tienta y le dice convierte estas piedras en pan, ¿él qué dice? no sólo. Y continuamente se está defendiendo con qué? Escrito, escrito está y Él tiene autoridad, Él ha podido cambiar estas piedras en pan, Él es Dios todopoderoso, Él ha tenido la autoridad de cambiar las circunstancias, Él ha podido cambiar las circunstancias, Él ha podido cambiar este momento y tenía poder de cambiar estas piedras en pan, pero Él decide sujetarse al Padre, Él decide obedecer al Padre, dice escrito, está, se somete a la voluntad del Padre y dice que afirmó su rostro, tenía claro, sabía cuál era su comida, sabía siempre claro lo que tenía que hacer y va a la muerte, la muerte en la cruz y vence y trae la victoria sobre la tentación, resiste, vemos esta raíz de perseverancia en Jesucristo, como resiste hasta el final, no podemos decir, no para Él era más fácil, Él es el ejemplo de seguir en cuanto a obedecer, fue tentado y todo, pero sin pecado y por eso sabe, puede comparecerse de nuestra situación, por eso está la diestra de Padre, llorando por nosotros como sumo sacerdote, pero Él fue tentado y obedeció, resistió y sin embargo nosotros estamos muy lejos de esto, estamos muy lejos de esta resistencia en esta manera, nosotros cuando viene la primera prueba o primera dificultad, ¿qué sucede? Muchas veces fácilmente caemos y nos dejamos llevar y creo que esta parte de esta naturaleza que vamos a ver, una naturaleza que tenemos tan mala y tan, vamos a ver en este hombre, Herodes, y vamos a ver este otro punto, hemos visto a José, un hombre dócil que se sujeta a la voz del ángel y vamos a ver un hombre que es totalmente contrario, un hombre que es totalmente opuesto a esta sujeción, un hombre que deja la rienda suelta a su naturaleza y aquí en Herodes, Mateo, seguimos en Mateo 2, 16 a 18, volvemos a este texto, estamos ahora con este segundo punto, lo volvemos a leer, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo voz fue oída en Ramá grandes lamentaciones lloro y gemidos Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron y vemos estos tres versículos y cuando yo lo estaba leyendo y mirando seguramente muchos de vosotros podíais ver la maldad de Herodes si podíamos ver la maldad como un hombre tan atroz como puede llegar hasta este punto de de matar a estos niños mandar a matar a los niños y decimos wow que hombre más malo que hombre tan depravado hasta que punto puede llegar a la maldad del hombre que haga una cosa así y yo cuando veía esto pensaba y me venía un poco yo he tenido una oportunidad de estar en Polonia y en Polonia nos llevaron en el campo de concentración ahí y hemos podido ver este campo y cuando tú entras por la puerta de campo pone el trabajo te haga libre y ahí a la izquierda a la derecha estaban los músicos que estaban continuamente tocando unas melodías y ves un ambiente psicológico diabólico y luego te vas un poco más adelante y ves un lugar donde ellos se iban a duchar que eran unas cámaras de gas y en las paredes ves los rasguños de esta gente que les llevaban ahí a morir en estas cámaras de gas y luego vas a otro lugar donde está un crematorio donde eran unos hornos así y tal donde puede entrar un cuerpo humano y donde los metían y les quemaban y les dejaban en cenizas y ves la maldad del hombre hasta donde puede llegar la maldad del hombre y ves y te dices como es posible que el hombre puede llegar a este punto y puedes pensar yo nunca haría tal cosa yo nunca llegaría hasta este punto de hacer esto seguramente te preguntarías y donde estaba Dios en este momento donde estaba Dios como Dios ha podido permitir algo así y bueno Dios es soberano pero aún así cuando nos preguntamos esto podemos pensar que nosotros somos mejores que Herodes que nosotros no haríamos nunca tal cosa pero bueno yo voy a hacer un experimento si ahora por ejemplo yo tenía la autoridad de coger un cable y ponerlo en esta pantalla y este cable estaría conectado a nuestro corazón y a nuestros pensamientos y aquí ahora todo mundo podríamos observar la vida de cada uno y nuestros pensamientos que hemos tenido ahora hace un rato hace un momento que podríamos tener pensamientos lo que hemos tenido antes de entrar en esta reunión o pensamientos que hemos tenido durante esta semana que como nos quedaríamos muchos de nosotros estaríamos seguramente que avergonzados que es lo que hemos podido pensar que es lo que hemos podido maquinar cosas que no los diríamos a nadie cosas que están tan tremendamente mal tan horrible lo que puede salir de un corazón airado aquí vemos a Herodes un hombre airado en cual no abra la justicia de Dios pero cuando nosotros nos miramos nuestros corazones no es que seamos mucho mejor que él en nuestro interior está un Herodes en potencia en nuestros corazones está un Herodes en potencia y Martín Lutero decía que el Papa no está en Roma el mayor Papa está ¿sabes dónde? en nuestro corazón es una fábrica de ídolos es una fábrica de cosas que producimos continuamente un hombre que no está sujeto a la ley de Dios continuamente es una fábrica y aquí si leemos en Mateo 7.21 vamos a ver esto no, no, perdona creo que no es este versículo creo que me he confundido lo siento es el versículo que habla que del corazón salen malos pensamientos aquí perdona es es Mateo 15.19 disculpadme le he apuntado mal y aquí vemos lo que apunta en el corazón de ser humano dice malos pensamientos los homicidios los adulterios eso es lo que está en el corazón la raíz del problema está en nosotros la raíz del problema está en uno no hay ninguno bueno no hay ninguno justo no hay ninguno que busca a Dios dice la palabra de Dios y y nosotros muchas veces cuando tratamos con el pecado cuando vemos el pecado parece que no le damos tanta importancia parece que no somos tan malos esto no es un pecado tan grave y Jesús dice si tu ojo te es de tropiezo que dice si tu mano te es te hace pecar que cortala Jesús trata el pecado con una medida drástica urgente dice no no si tu ojo sacalo si tu mano cortalo no trata el pecado a la ligera no trata la maldad a cualquier manera nosotros muchas veces o a mi me puede pasar que tomo a la ligera como si no pasa nada y me olvido me olvido horrenda cosa caer en la mano de Dios viviente horrenda Dios es santo y el trata el pecado y hay que atender esta situación hay que atender esto lo que nos molesta que nos estorba con urgencia dice sacalo no pienses que no yo no soy tan malo yo no soy como Herodes yo nunca llegaría de tal punto de mandar matar a los niños yo no soy tan malo como era Hitler que hizo tanto enocido mi maldad no es tanta no delante de un Dios santo hemos quebrantado sus leyes y somos enemigos suyos fíjate si hay una maldad de nosotros necesitamos de que Dios corte esto de la raíz y que haga una obra de milagro de que podemos nacer de nuevo pero digo que nunca veamos el pecado tan malo perdón nunca veamos el pecado que no es nada malo y aquí en segunda de Pedro uno dieciséis hasta veintiuno hemos visto estos puntos de la obediencia hemos visto el punto de de la maldad de hombre y también ahora en segunda de Pedro vamos a ir resumiendo con estas profecías para poder acabar un poco este texto porque en el texto hemos visto obediencia de José hemos tratado de explicar un poco lo que es la obediencia hemos tratado Herodes hemos visto su maldad hemos visto también nuestra maldad y aquí en el tercer punto de lo que queremos hablar ahora es de estas profecías como como se cumplen las profecías exactas y como podemos tener una esperanza y aquí en segunda de Pedro uno dieciséis y me lo leis hasta veintiuno porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas maravillosas sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el cielo de la mañana salga en nuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y bueno creo que en el texto que estamos estudiando y lo que estamos estudiando en este tiempo vemos como estas profecías se iban cumpliendo como profecía de Miqueas se cumplió hemos visto como la profecía de Oseas también se está cumpliendo hemos visto que la profecía de Jeremías se está cumpliendo y no nos podemos meter mucho detalladamente en estas profecías pero hemos visto como se cumplieron el lugar exacto a una manera exacta precisa al momento y tiempo exacto aunque puede ser que parecía que va a tardar o que no va a ser al momento pero vemos como Dios en su palabra infalible exacta a una manera precisa cumple sus profecías algo que estaba hablado desde la antigüedad se cumple con la exactitud y aquí dice que los hombres de Dios fueron inspirados movidos guiados por el Espíritu Santo y que ninguna profecía es algo de la voluntad humana es algo inspirado por Dios movido guiado por Dios y aquí Pedro está hablando realmente de segunda venida de Jesucristo y habla de que él va a volver y que él va a venir por segunda vez pero nosotros podemos tener esta confianza como se cumplieron las profecías de su primera venida podemos tener esta seguridad que también se va a cumplir resto lo que queda de las profecías como hemos visto en estos acontecimientos que estamos estudiando de Belén como hemos visto como ha nacido el niño en el lugar exacto en el Belén en este lugar pequeño como hemos visto todo esto lo que en Egipto tenía que huir lo que estamos tratando ahora huida de Egipto como se ha cumplido la precisión también hemos visto esta similitud de la profecía de Jeremías donde hay unas madres que lloraban que sus hijos fueron llevados a cautiverio ahí Mateo coge este ejemplo de Jeremías y ve este lloro esta desconsolación por sus hijos porque han sido matados pero no nos podemos meter mucho pero vemos como se ha cumplido todo con la exactitud con la precisión y dice aquí el Pedro que él ha estado en este monte de transfiguración él ha estado en este lugar donde ha vivido unas experiencias tremendas donde Jesús se ha transfigurado y ha podido ver el resplandor de su gloria y ahí ha oído la voz a él oíd a él oíd y él empieza a contar de todo esto que él ha estado ahí que ha vivido esta experiencia pero que ahora tenemos la palabra profética que más segura más segura que nuestra experiencia más segura lo que ha podido vivir Pedro que era algo tremendo más segura palabra profética más segura que está bien que estamos atentos en un mundo que vivimos hoy en un mundo que vivimos que podemos decir que hay poca seguridad si podemos decir que hay poca seguridad si o no hay poca seguridad vemos como un virus COVID ha sacudido el mundo vemos como estos fuegos que están ahora en palmas que están sacudiendo una isla vemos como las seguridades del hombre que estaban puestos en cosas se desvanecen en un momento cosas que han estado construyendo edificando se desvanecen en un momento la seguridad que podemos tener en las cosas terrenales en este mundo vemos lo que ofrece el mundo y que privilegio que que buenas noticias que que ánimo que gozo que esperanza que aquí lo que dice Pedro pero tenemos la palabra que más segura que no falla que tiene una certeza una seguridad que que podemos estar confiados que ella no nos va a defraudar que ella no se va a equivocar en cualquier momento de nuestra vida podemos afirmar nuestros pies sobre esta roca podemos asegurarnos que ella es la que no nos va a dejar nunca es más segura que se va a cumplir a lo máximo y como dice en Mateo 7 muchos me dirán señor señor porque no hacéis lo que yo digo y habla de estas dos bases uno que construyó sobre qué sobre la roca donde fundó donde afirmó su vida sobre la roca donde viene la donde viene la persecución por causa de la palabra pero la gente que tiene sus raíces firme en la palabra dice es más segura es una seguridad eterna y dice que es como una torcha que nos alumbra en este lugar oscuro donde hemos visto un ataque incluso ahí de Herodes a un plan diabólico de maldad de querer destruir algo que Dios quiso quiso hacer y vemos que pero la luz siempre prevalece contra el reino de las tinieblas la luz y esta luz alumbra en este mundo oscuro esta palabra es como una torcha que bueno que podemos estar atentos atentos a la palabra más profética más segura que se va a cumplir cien por cien yo creo que esto debería que ser nuestro deseo que la palabra sigue siendo lumbrera a nuestros pies que la palabra sigue siendo la guía en nuestro caminar que es útil para todo que nos puede hacer madurar que es bueno poder afirmar nuestras vidas en las escrituras que es lo mejor y creo que nuestro deseo es y que sea nuestro deseo de esta iglesia que la palabra de Dios siga siendo máxima autoridad que la palabra de Dios siga siendo máxima la autoridad en nuestras vidas en nuestras casas en nuestros corazones porque es la única es la única más segura más segura que cualquier palabra del hombre aquí dice no hemos venido a hablar de los cuentos y fábulas no más segura que cualquier hombre por encima de cualquier palabra de hombre y que bueno es que la podemos amar que la podemos estudiar y guardar es lo precioso que Dios nos dejó su palabra más segura profética que gozo es este que podemos estar aquí domingo tras domingo estudiar la palabra y que podemos gozarnos en ella y os animo y os bendigo que bueno que esto sea vuestro ánimo de que esta palabra siga siendo máxima autoridad amén